¡Hola a todos! Al llegar al fin de esta semana, este día viernes, nos encontramos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Algo acerca de lo que llama la palabra, los signos de los tiempos. Dice el Señor, ustedes saben interpretar los signos de los tiempos. Cuando ven subir una nube por el poniente, dicen, enseguida va a llover. Y si sucede que sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así lo hace. Dice el Señor así de frente, hipócritas. ¿Saben interpretar los signos de los tiempos? ¿Saben interpretar los aspectos de la tierra y del cielo? ¿Y no saben interpretar estos signos de los tiempos presentes? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que deben hacer? Es verdad, no, uno ve una nubecita, uy, hoy va a llover, hoy va a ser un bochorno suficiente. Tenemos esos signos. Bueno, ¿cómo no entender los signos de los tiempos hoy? Guerras, violencia, asesinatos, secuestros, masacres. ¿Qué me dice a mí esa realidad del mundo de hoy? Me dice, es un llamado, una exigencia a que yo, en lo personal, sea signo de paz, sea signo de perdón, sea signo de justicia ante el mundo entero. ¿Qué me dice ese signo de las familias divididas en problemas, en dificultades? De que yo debo esmerarme por vivir la unidad, por dar lo mejor de mí en mi hogar, en mi casa, como papá, como mamá, como hijo, como hermano. Dar siempre lo mejor de mí mismo. Estos signos de los tiempos de hoy, esta realidad de hoy, en la violencia, en las discordias, me dice que yo como cristiano, tengo que llegar a ser luz, tengo que llegar a ser paz, tengo que llegar a ser alegría, gozo y bienestar para este mundo de hoy, dividido para este mundo de hoy en crisis, para este mundo de hoy que se está consumiendo entre odios, entre afanes de poderes. Yo como cristiano, debo estar comprometido con la paz, comprometido con el bien. Que Dios los bendiga a todos, que pasen un feliz y bendecido fin de semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.